Pobre pero con estilo dice mi mamá. Te voy a enseñar cómo hice ese baúl que se ve ahí en el fondo y que ahorra mucho espacio. Compramos primero la madera. Vamos a cortarla, yo lo hice de un metro y como de unos 50 centímetros de alto. Vamos a atornillar todas las partes. Yo lo hice por fuera, eso quiere decir que la tapa me va a quedar pequeña. Entonces hay que solucionar esto. ¿Cómo lo hago? Consulté en internet cómo agregarle un pedazo de madera y básicamente se le agregan unos pines de madera que serían como unos palitos que se meten a presión y luego se pega. Entonces cuando después esto se seca procedemos a lijar. Muchachos en este baúl caen dos personas prácticamente. Tú ahí guardas de todo. Tus zapatos, juguetes, edredones, de todo. Procedemos a lijar. Paciencia con esta lijada. Y luego lo más espectacular es la pintura. Ya cuando tú lo ves pintado te emocionas un montón. Yo en lo personal le di tres capas. Para la tapa simplemente agregamos dos bisagras y listo. Así quedó nuestro baúl. Ahorra espacio. Y aparte todo el mundo quiere llegar a sentarte a tu cama. No, la gente se sienta ahí. Es espectacular. Gracias.